Municipales, acá se estaba realizando una fiesta de música alta, vinimos, vinimos a visitar ellos. Estuve con un grupo de amigos que nada, vinimos hace un rato en la noche y por lo que tengo entendido se que fue una señora. Se que fue un vecino del edificio. Nos necesitaríamos que salga la gente que está en el edificio. Vengás a ordenar un poco, ordena lo que haces. No, no, ya salís acá. La gente tiene que salir. Vos si vivís acá, quedaste hijo, no hay problema. Pero somos ocho patrullones en la puerta, son buena gente. Se hagan dicho, ¿no? Sí, 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 sí. Chico. Cuidado, no se caigan, no se caigan. Tranquilo, cinco. ¿Qué no tiene barricos? Cuidado. 17, 8, 9, 9. 8, 9, 9, 9, 11, 11, 11, 12. Pasada y cuadrada, 11, 12, 13, 14. Gracias.